Mi nombre es Antonio Poijú. Algunos me dicen curandero, llamán. Otros me dicen brujo. Yo prefiero decir que soy un intermediario de mundos. Mi sangre es sagrada. Viajé desde muy lejos para verte, Antonio. Harry y Sarina me envío. Vengo en su representación. Helena está en peligro. Nuestra sangre sagrada está en peligro. ¿No decís que son muchos los demonios? Es un legión, ¿no? ¡Gracias!